A pedido de Dios, solamente dice para recuerdo, Flor Pileña y Perlita de Guaral. Un par de canciones, ya con esto me despido. Muchas gracias, será hasta un honor. Y el 28 de julio estamos regresando nuevamente aquí en la Chaki, a ese gran campeonato deportivo que celebra la municipalidad. A ver. Llegó, nos arregla la cervecita. Atención Perú, atención Perú, aquí están dos hermosas mujeres. ¿Cómo dicen que estamos tías? Estamos chibolí. Chicos, un silbido. Las mujeres nunca pierden su hermosura. Chicas, un grito. Es como la rosa y el clave. Flor es el clave, yo soy la rosa. Gracias, gracias, amigo de la Chaki. Un sombrerito, por favor. Amigo de la Chaki, muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Que les saluda Flor Pileña, su reina de cervecita, el día de hoy para cantarle nuestras canciones con mucho cariño. Y aquí estamos, dos temitas para regalarles, en homenaje al mayordomo de este año. Bueno, ya viene con el marco musical. Pero antes vamos a cantarle conmigo. Florita, mira tu regalo. Como tú eres flor, el sombrero de la Chaki. Por supuesto. Qué hermosas, qué lindas mujeres. A ver, ¿eso es silbido de los solteros? No se escucha, chicos. No me hagan quedar mal los hombres, por favor. Miren las chicas, miren las chicas. ¡Chicas, un grito! Pero por favor no me asusten. Esa es para los hombres. Por favor. A ver. ¡Los hombres, un silbido! Para nuestras hermosas damas que están en el escenario. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos ustedes. Y ahora sí, marco musical, romántico, folclor. Todo listo, marcando. Sí, señoras y señores. ¿Dónde está la cervecita? ¡Ahí está! ¿Dónde está la cervecita? El dúo de oro de nuestro Falcón Nacional das evidencias dos valorantes dos estilos propios de Anita Guaral ¡Bruz y leña! Sí, señoras y señores. ¡Ahora! Cervecita, el mejor amargo en el culpable es nuestra gracia ¡Ya quiero escuchar a todos, todos, todos! Cervecita, el mejor amargo en el culpable es nuestra gracia ¡Así! ¡A dónde voy yo siempre te encuentro pero olvidarte tú no me pesta ¡Contemos, cantemos! ¡A dónde voy yo siempre te encuentro pero olvidarte tú no me pesta ¡Señores y señores! ¡Flor y leña! ¡ified! ¡Flor y leña! ¡A dónde voy yo! ¡ signores y señores! ¡ Laura! ¡Flor y leña! ¡Sanime! ¡Flor! ¡Aquí está! ¡Los! Hay más que amar ¡Encantado! ¡Encantado! Con tu pulga Se me quita Te he perdido Hay más que amar ¡Siga la partida! ¡Siga la partida! Ahora me encuentro Abandalada Era mi querida De la pobreza ¡Así! Ahora me encuentro Abandalada Por mi camino Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver ya! ¿Crees que yo vivo Con tan acercada? ¿Qué es el amor Con tan amor Y un mundo Con tanta paciencia Donde todos los días No puedo No puedo No puedo Arriba ¡Arriba! 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 ¡De a poco grande En el espectáculo ¡Nadie como ella! Señoras y señores ¡Exclusivas! ¡En la Chaki de Corazón! ¡Arriba, maestro! ¡En las cantinas canta de vieja! Hey ! ¡En las cantinas canta do' ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!